¡Marketing Online, episodio 1026! Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un lunes más a Marketing Online, el programa, el podcast, en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en Internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, del marketing de... ¡Da igual! Llamadle como queráis, esto es Marketing Online. Hoy, episodio 1025 del lunes 16 de abril del 2018, programa que vamos a dedicar a los padres que hacen un poco de coche-escoba. Esto me refiero cuando se ha acabado de comer o de cenar y recoges los platos y te los llevas al lavaplatos y tal, siempre hay sobras. Sí, sí, amigos, sincerémonos, siempre hay sobras, especialmente si hay peques por la casa y acabas haciendo un poco de coche-escoba, porque te sabe mal tirarlo y dices, bueno, tampoco lo vamos a poner al lavaplatos con lo que queda de comida, entonces pues venga con el tenedor, clec, 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 y haces un poco de recogida y acabas comiéndotelo. Incluso directamente no llega ni a la cocina, ¿no? Antes de llevarte los platos, pues, repaso y limpieza de lo que haya podido quedar. Desde aquí, un saludo porque todos lo hemos hecho. En fin, hoy un programa muy interesante porque son vuestras preguntas las protagonistas de la jornada, pero antes, como siempre, boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitáis para vuestro negocio online. Atención, que hoy empieza un curso interesantísimo. Es el curso de microstock. ¿De qué va esto? ¿Microstock, Joan? ¿Qué es esto de microstock? Bien, no sé si recordaréis el hecho en el que entrevisté a Carlos Navarros. Lo dejo en las notas del programa. Pues él es el profesor de este curso que consiste, ni más ni menos que, en vender tus fotografías a través de agencias de microstock. Es decir, hay marketplaces, estilo Fotostock, Photoshop no sé qué, 1, 2, 3, tal y cual. Bien, que lo que hacen es que tú puedes subir tus fotografías y venderlas. Y esto nos lo contó en el Live Show y nos estuvo contando cómo él empezó a vivir de esto y cómo, a base de buenas prácticas, puedes conseguir unos ingresos recurrentes, un sueldo única y exclusivamente vendiendo tus fotografías a través de todas estas agencias. Bien, pues quedó en el aire de hacer un curso. Se lo dije en el Live Show. Hombre, pues tienes que hacernos un curso de esto y tal. Y hemos tardado porque se lo ha tenido que preparar, etcétera. Pero aquí está y hoy empezamos. Hoy inauguramos con dos clases. La primera, que son los conceptos básicos del microstock. ¿De qué va esto? ¿Qué es lo que se puede esperar? ¿Qué es lo que no se puede esperar? Es muy realista. Ya os digo, no os va a vender la moto. Os va a decir, esto es lo que hay de verdad. Esto es fácil. Esto no es tan fácil. Esto es lo que podéis conseguir. Tantas fotografías deberíais tener para poder sacar más o menos estos ingresos. O sea, ya veréis, muy, muy sincero. Y luego esta tarde tenemos una clase dedicada únicamente a agencias. Agencias de microstock. Es decir, el marketplace, la página web, donde tú vas a subir tus fotos para que se vendan. O sea, que todas esas personas que disfruten de la fotografía, que lo tengan como hobby, que se lo pasen bomba, que hay muchas, y me consta, escuchad, ¿por qué no os planteáis hacer la prueba? Decir, ostras, pues mira, voy a hacer el curso de Carlas, voy a ver si el tipo de fotografía que hago yo encaja con el tipo de fotografía que se está buscando, y a partir de aquí a ver qué tal. Me haría mucha ilusión que alguien empiece a tener ingresos recurrentes a través de este curso. O sea, que si es el caso, por favor, dentro de unos meses, cuando hayáis empezado a aplicar todo lo que dice Carlas, me lo decís y estaré encantado de daros voz aquí en el programa. O sea que ahí queda, ya lo sabéis, boluda.com. En fin, señores, y ahora sí, sin más dilación, nos vamos a atención a las preguntas. Y empezamos con una pregunta interesante y reveladora de José. Atención lo que nos dice. Dice, estamos haciendo reviews de productos de Amazon para los chinos. Y yo pensé, ¿cómo? Cuando leí esto, mira que yo soy gato viejo, pero no dejo de asombrarme. Dice, y nos regalan esos productos a cambio de buenas valoraciones y 5 estrellas en feedback. Entre paréntesis nos dice, no te fíes de las 5 estrellitas de Amazon, que la mayoría son tongo. Jejeje. Bueno, pues os digo algo. En alguna ocasión he visto algún producto, incluso he comprado algún producto, que luego cuando me llegue a casa pienso, hombre, a ver, no está mal, pero como para 5 estrellas. Bueno, pues resulta que aquí lo tenéis, ¿eh? Que son los chinos que pagan a la gente para que hagan esas valoraciones de 5 estrellas. Ay, señor, si es que echa la ley, echa la trampa, ¿verdad? En fin, dice, sigo leyendo y dice, bueno, al grano, la mayoría de esos productos los ponemos a la venta en Wallapop y Facebook. Está muy bien aquí lo que hace José, fijémonos, porque por una parte cobra para hacer esas reviews, pero por otra parte, además, luego, claro, estos productos hay muchos que no los quiere, ¿no? Entonces los vende, o sea, que tiene un cobro doble, por una parte el producto vendido, por otra parte lo que le paga a los chinos, que tampoco creo que sea una millonada, ¿eh? Pero bueno, sigo leyendo, dice, aparte de las cosas que tenemos por casa y no usamos, nos llevamos un dinerillo. Mi mujer se pasa el día vendiendo cosas hasta el punto en que en cuatro meses PayPal nos ha enviado ya dos avisos que hemos superado los 1.800 euros y teníamos que justificar esa entrada de dinero. Ya veremos qué pasa el año que viene con los señores de Hacienda. ¿Tú crees que podría hacer una web con WordPress y WooCommerce para ir poniendo todo lo que vendemos? ¿Cómo podríamos legalizarlo? Ella trabaja para una multinacional y yo soy autónomo colaborador con mi padre. Si nos lo tomáramos más en serio, ¿deberíamos montar una SL? O mejor dicho, ¿podríamos? Bueno, y después de este rollo, ¿qué pienso en todos los días en la ducha? Muy buen fin de semana, José. Muy bien, pues nada, José, muchas gracias por tu sinceridad, me ha gustado mucho lo de los chinos y lo de vender las cosas y tal. En fin, sí, correcto. A ver, yo lo que haría si lo estáis haciendo a medio gas y os está funcionando, escucha, esto lo que deberías hacer es legalizarlo, evidentemente, y no hace falta montar una SL, simplemente con los autónomos, aunque facture tu padre. Aquí, a ver, aquí Hacienda lo que quiere es que todo el mundo esté pagando y que haya sus facturas con su IVA y sus historias. Bueno, ojo, porque hay un régimen especial de bienes usados que entonces van sin IVA. Entonces deberías hacer facturas sin IVA porque son bienes usados. En este caso, entiendo, ¿no? Bueno, depende un poco de cómo se plantea, si lo revendes como tal, porque, claro, el tema del bien usado también depende de si lo has pagado con IVA o lo has pagado sin IVA, pero en este caso te lo han regalado. O sea que, ¿sabéis qué? Le voy a pasar, le voy a tramitar la pregunta. Va, vamos a traer un día más a Luisa, que ya sabéis que es experta en temas fiscales. Vamos a reunir unas cuantas preguntas de temas fiscales y la traemos un día y que nos lo conteste todo. Además, hay muchas personas, cada vez más, que se dedican a vender profesionalmente cosas a través de Wallapop. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Dónde está esa fina línea entre algo puntual o que me dedico profesionalmente a este tipo de cosas? En todo caso, lo del ASL no hace falta, ningún problema. Y sí, por supuesto, lo puedes vender todo a través de una página web con WordPress y WooCommerce. O sea que muchas gracias, José, por tu pregunta y por tu sinceridad y todo eso que hemos aprendido de Amazon. En fin, señores, venga, va, nos vamos con la siguiente pregunta que nos manda Eva y nos dice... Buenos días, Joan. Mi marido lleva al frente de la confitería familiar desde 1985. ¿Habías nacido tú entonces? Hombre, por supuesto que sí. Me veis ahí muy jovenzuelo, pero soy del 79. Tengo 38 años. Voy a hacer los 39 en agosto. Dice... La confitería lleva abierta desde 1924. Tenemos tienda online desde hace unos años. El caso es que desde hace unas semanas me he puesto las pilas. Estoy aburrida del horario de mi pastelero, que trabaja de 4 de la mañana a 8 de la tarde. Madre mía. Fines de semana incluidos. Por suerte, soy autónoma y he adaptado mi horario al suyo. Pero ahora que nuestra hija ha empezado el cole, nuestra vida se limita a trabajar, ir al cole y dormir. Ya, te entiendo perfectamente. Dice... Mi intención es retirarlo de la calle. Queremos que las ventas de la tienda online aumente lo suficiente como para que pueda cerrar la tienda y trabajar solo a puerta cerrada. Por supuesto, él está de acuerdo. Está muy bien, Eda, que él esté de acuerdo. Dice... ¿Lo ves viable? La forma de comprar de la gente está cambiando. Cada vez se compra más online y esto es un subirte al carro o morir. No podemos competir con grandes superficies, pero podemos ofrecer como valor añadido un producto de mucha calidad, artesano y riquísimo. Cierto, cierto, lo tengo que decir porque el otro día Eva nos mandó una caja de pastas veganas. Lo visteis en Instagram si me seguís ahí. O sea que, muchas gracias, está todo muy rico. Dice... Es una pena cerrar la tienda, que es preciosa, de cuento, pero bueno, si ganamos calidad de vida, pues merecerá la pena. Además, me surgen un par de dudas. Una de ellas sobre los productos de temporada. Mazapanes, amarguillos y sopa almendra. Por cierto, veganos, dice entre paréntesis, gracias. Solo se fabrican en Navidad. Los bollos de Pascua solo en Pascua. Ahora mismo los dejo en la tienda como agotados y con la indicación que solo se fabrican en esa temporada, aunque tengo asumido que la gente no lo va a leer. Los dejo porque así la gente, pues, puede ver que existen, pero tengo a la vez la sensación de ver que están agotados no da buena imagen. Supongo que podría cambiar el agotado por fuera de temporada, pero me da una pereza increíble ponerme a tocar código. Recomiéndame, por favor. Los quito del catálogo. Si los quito, supongo que eso afectará al SEO. Si no los quito, algún plugin que me permita mostrarlos como desactivados, pero que se vean. Claro que sí, esto lo puedes hacer con WooCommerce propiamente. Simplemente los quitas de catálogo, pero queda ahí la URL. Es decir, tú tienes ahí el producto, lo pones. Esto lo hace directamente WooCommerce, no necesitas ningún plugin. Arriba a la derecha, en la página de producto, encontrarás un pequeño widget, una caja que pone visibilidad. Bien, pues ahí despliegas y dices oculto en catálogo. Esto lo que va a hacer, va a ser que no va a aparecer en los listados, pero ojo, va a seguir posicionándose. Es decir, que si alguien lo busca en Google, lo va a encontrar. Entonces, al menos no lo tienes, o lo que dices tú, para que no dé mala impresión, pues al menos no lo tienes en el catálogo. Que la gente entre, vea y diga, ostras, pues falta todo esto, que puede dar mala impresión como indicas. Pero al menos no los quites, porque entonces se van a desposicionar. Si Google ve que un día para otro desaparece un producto, va a quitarlo del índice. Entonces, claro, todo ese trabajo que has hecho a nivel de SEO puede ser un problema, porque vas a tener la temporada siguiente a trabajarte el SEO una vez más por todos esos productos. O sea que, simplemente con esto ya está, y no tienes que tocar nada de código. En fin, dice la otra cuestión. Tengo algunas entradas que estoy recuperando, porque cuentan la historia de la confitería, y hemos detectado que a la gente le encanta leerlas y, sobre todo, compartirlas. Esto es un pueblo, hay mucha gente a la que le gusta compartir las cosas de su pueblo, en muros. De hecho, cosa que publicamos en las redes sociales es compartida y me gusteada, me gusta este adjetivo, rápidamente y por bastante gente, en Facebook principalmente. Algunas de estas entradas tienen fechas antiguas, del 2015. Las reedito y les cambio la fecha nadiendo, modificando alguna cosilla para que parezca contenido nuevo. O mejor, las dejo con su fecha original para que parezca que tienen solera. Muchas gracias por todo. Podrías dedicar un día el podcast a los pollos sin cabeza, que vamos detrás de todo lo que haces, sea lo que sea. Eres un tío grande. Muchas gracias, Eva. En fin, a ver, en tu segunda pregunta, ¿yo dejaría la fecha? Claro que sí, ningún problema. Lo que puedes hacer es, simplemente, indicar si has modificado la entrada, modificarla, ponerlo nuevo, lo que haga falta, poner un aviso de actualización de esa entrada. Puedes cambiarle la fecha, si quieres, o si no, puedes dejar esa y simplemente que se vea que se ha actualizado. WordPress, por defecto, ya muestra la fecha de creación y la fecha de modificación a nivel de código. O sea que, en ese aspecto, Google ya estará informado. Y en cuanto a la viabilidad de lo que estás diciendo, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Sí será por clientes que tengo y que he tenido temas de repostería. Eso sí, busca una diferenciación. Tú piensa que en el mundo online habrá muchas confiterías. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ser distinta. Tienes que tener algo diferente del resto. Haz un poco de dafo aquí. ¿Qué es lo que tienes tú que no tiene el resto? Ojo, porque quizás vas a competir con cosas que sí tienen. Si dices, por ejemplo, que es artesanal. Ya, ¿pero qué pasa si hay tropocientas más artesanales? O sea, tiene que haber algo distinto. Por ejemplo, es decir, es artesanal y vegano y ecológico o sin gluten o lo que sea. Porque sí, sí que vas a vender. A ver, si simplemente haces una virtualización de la pastelería y dices, escucha, esto estaba en una tienda y ahora está online y se compra todo online y es simplemente el obrador donde trabajamos, puerta cerrada y tal, pues esto es lo que hay. Sí, vas a vender. Lo que pasa es que te va a costar mucho más. El esfuerzo va a ser muy superior a si buscas una especialización. ¿Por qué? Porque entonces, de repente, 40 millones de personas que van a buscar algo concreto, como por ejemplo, pastelería para celíacos o pastelería para veganos o pastelería ecológica, no sé qué, o pastelería hecha sin, yo qué sé, lactosa. Da igual. Búscate algo. Estoy diciendo las cosas que me vienen en mente, pero estoy seguro que tú vas a ser capaz de encontrar un nicho concreto, una necesidad por cubrir. Bueno, pues especialízate en eso. Siempre digo lo mismo. Especialización. A ver, una confitería o una pastelería se mueve, básicamente la tradicional, se mueve a nivel de fidelidad de los usuarios o de los clientes por proximidad geográfica. Es como una gasolinera. ¿A qué gasolinera vas? A la que te pilla de paso. Sí, ya sé que algunos diréis, no, pero yo voy a esta, que no es exactamente de paso, pero es más barata o me hace un no sé qué. Ya, pero seguramente no os vais a pegar 30 kilómetros para ir a una gasolinera específica, sino que, bueno, dentro de las que tengo más cercanas, pues voy a esta porque me viene de paso, está cerca, o me tengo que desviar un poco, pero por lo que sea. Pero vamos, te vas a desviar un poquito. Bueno, pasa lo mismo con las pastelerías. ¿A qué pastelería vas? A la que tienes cerca de casa. Entonces, en el momento en el cual tú virtualizas esto y dejas de tener una pastelería físicamente en la calle, ¿qué es lo que debes hacer? Destacar en algo en concreto, especializarte, porque va a haber muchas más. De repente no vas a ser la única del pueblo o no vas a ser de las pocas que hay en el pueblo, sino que vas a ser de todas las que hay online. Analiza la competencia. Si ves, ojo, si ves que realmente no hay nadie que esté potenciando lo que dices tú, de algo artesanal, qué tal, qué cual, escucha, pues juega esa carta. Pero si ves que va a haber muchos jugadores en ese campo, escucha, cambia de campo. Por ejemplo, algo que me toca de cerca, que es lo que comentas precisamente del tema veganismo, te digo yo que los veganos vamos como locos buscando pastelerías que hagan cosas ricas como las que me mandaste para comprarlo online. Y eso es algo que sí que puede aprovechar tu fortaleza y que te puede dar a conocer en toda España. Y no digo fuera de España porque, claro, al ser productos perecederos, por decirlo así, hay cosas que no es tan fácil enviar por Europa o a nivel internacional. Que, ojo, se puede, ¿eh? Pero eso ya sería una segunda fase. En fin, pues nada, ahí queda. Y nos vamos ahora a responder... Bueno, muchas gracias por las pastas y por la pregunta, Eva. Y nos vamos ahora a responder a Tatiana, que nos dice lo siguiente. Hola, Joan. ¿De dónde sacar ideas para mis artículos de blog? Me explico. Soy diseñadora de interiores de profesión, pero de afición. Soy cocinera, pintora, motivadora, escritora, decoradora de fiesta y pica y se extiende. Perdona la modestia. Amo hacer todo, pero con lo que más influye mi tiempo es pintando. En cinco años voy a estar retirada. Voy a necesitar ingresos extra, pues la pensión nunca es suficiente. Así que ya empecé mi negocio para cuando llegue ese día, que es mi blog de pinturas en el cual puedes comprar una obra original de los que muestro en mi portfolio o una obra por encargo o una reproducción de una de mis obras. En cuanto a lo que aconsejas de tiempo, dinero y suerte, trabajo ocho horas al día en una compañía y de cinco a ocho lo dedico a mis extras que me gustan y a construir mi negocio. Muy bien, da mucho de sí, tres horas al día. Estupendo, ¿eh? Ojo, cuando digo de cinco a ocho, ella escribe de cinco a ocho a M, o sea, por la mañana, de cinco a ocho, hace horario de los que me gustan a mí, ¿eh? Dice, tengo el tiempo de aquí a cinco años. Si publico dos artículos semanales, como mínimo, tendría unos 500 artículos y si punto un cuadro semanal serán unos 260 cuadros. Público objetivo, diseñadores de interiores a los que puedan incluir en sus decoraciones. Mi pregunta, ¿qué clase de artículos escribir para ellos? A mis 62 no me doy por vencida. Gracias, Joan, por tu invaluable aporte día tras día de mi vida. Eres realmente una fuente inagotable de inspiración. All the best, Tatiana. Muchas gracias, Tatiana. De verdad, muchas, muchas gracias. A ver, muy interesante lo que estás contando y me gusta tu forma de ver la vida y estoy seguro que si esto funciona, escucha, igual a los 65 dices, ¿sabes qué? Yo voy a seguir, o a los 67, ¿no? Por los cálculos que veo que haces. Escucha, ¿sabes qué? Voy a seguir con lo mío vendiendo mis cuadros. En fin, en todo caso, a ver, aquí hay algo muy interesante. Estás hablando de marketing de contenido, pero, ojo, este marketing de contenido no tiene por qué ser un artículo. Que sí, que puedes generarlo, puedes crearlo y está muy bien. Pero tú lo que deberías hacer es ponerte en la piel de tu cliente. Tú aquí me estás diciendo diseñadores de interiores para que los puedan incluir en sus decoraciones. ¿Qué busca esta gente? ¿Está buscando en Google activamente cuadros de diseño para poner en mis decoraciones? ¿O están buscando este tipo de cosas? O no, habla con ellos. Pregúntaselo. ¿Conoces a alguno? ¿Seguro? Y si no, busca y pregúntale. Es decir, aquí tienes que hacer un poco de Sherlock Holmes. Es decir, a ver, si yo no sé qué es lo que busca esta gente, ¿cómo decide qué cuadros van a poner en sus decoraciones? Voy a buscar a uno. Y se lo voy a preguntar. Escucha, mira, no vengo aquí para venderte nada, ¿eh? Yo hago esto, ningún problema, pero lo único que quiero que me digas es ¿de dónde sacas los cuadros que pones en tus decoraciones? ¿Dónde los buscas? ¿Vas a galerías de arte? ¿Vas a Google y buscas cuadros para poner en decoración? ¿Buscas art deco? O sea, ¿qué es lo que haces exactamente? Me interesa mucho porque yo me dedico a esto y creo que puede ser mi cliente objetivo. Entonces, una vez más, sin ánimo de venderte nada a ti, pero a otros compañeros. Bueno, si te gusta lo que hago, pues aquí estoy y tal. Pero si no, ¿dónde buscas? Porque, por ejemplo, igual esta gente lo que hace es moverse más por Instagram o por Pinterest. Estas redes sociales más de imagen. Ahí tendría más sentido que trabajes esa red social ahora, que hagas publicidad en esa red social ahora, que crees contenido, pero no como artículo de texto. Esto lo estamos tratando precisamente estos días en el ciclo de los jueves de creación de contenido. El jueves pasado comentábamos las diferentes opciones, formatos que hay de la creación de contenido. Escucha, igual no hace falta que escribas texto. Igual lo que interesa es que hagas unas fotografías chulísimas de tus cuadros. Bueno, pues esa sería una posibilidad. Pero ya te digo, habla con ellos, pregúntales exactamente de dónde sacan esa inspiración. Por otra parte, otro sistema que puede ir muy bien es el contacto uno a uno. Es decir, cuando tú hayas hablado con uno, dos, tres, cuatro, cinco, sin venderles nada, sin ir con un pitch, simplemente para investigar a los Sherlock Holmes qué es lo que hacen, qué es lo que buscan, o directamente si conoces a alguno y tienes confianza, se lo puedes preguntar. Entonces, cuando tengas esa información, ya puedes construir tu pitch. Ya puedes decir, vale, ya sé qué es lo que les interesa. Voy a hablar a partir de ahora con estos otros, pero ahora sí que ya les voy a contar. Como interiorista, sé que te interesa todo esto y que tienes esta necesidad. Fíjate en todo esto que tengo yo que creo que te puede interesar. Y a partir de ahí empiezas este diálogo. Otro sistema también muy práctico, que no es tan bueno como el artesanal, pero bueno, como estás jugando a cinco años vista, pues puedes ir haciéndolo de forma paulatina y de forma progresiva. Es el tema del email marketing. Entonces, puedes dirigirte a algo que funciona muy bien con este tipo de cuadros, es dirigirte directamente a hoteles, que ya sabes que necesitan el art de co para poner en sus pasillos, en sus recibidores, en el lobby, etc. También, ojo, restaurantes, que hay muchos restaurantes. No sé si os habréis fijado nunca que hay algunos restaurantes con cuadros que los van cambiando, los van rotando. Esto es algo que da un poco de cambio también a la decoración. El restaurante gana con ello. Y, por otra parte, esos cuadros tienen precio. Entonces, se venden. Esto es algo que cada vez veo más. Fijémonos, ¿eh? De dónde salen los negocios de debajo las piedras. En muchas ocasiones habréis ido a un restaurante con unos cuadros que veis que hay el autor y el precio, y se pueden comprar. Entonces, a medida que se van encargando, pues pone ahí ya vendido. Es como una especie de galería de arte restaurante, ¿eh? Pero no deja de ser un restaurante que le han colocado esto. O sea que, tira por ahí y empieza, ya te digo, haciendo esa investigación. Cuando entiendas qué es lo que hace que un diseñador de interiores opte por una opción o por otra y dónde está buscando, entonces sabrás qué tipo de contenido es el que tú debes hacer y en qué canal. Que también esto lo veremos en el ciclo. Mira, es que este ciclo te va a ir, vamos, como anillo al dedo, Tatiana, ¿eh? Porque es que, básicamente, vas a poder revisar que estés haciendo bien toda esta creación de contenido. El contenido no es simplemente crearlo, a lo loco, es pensar qué tienes que crear, en qué canal, por qué, quién es tu cliente, todo esto. Y entonces es cuando vas a sacarle provecho realmente. O sea que, ahí queda, habla con ellos y atenta a este jueves que tenemos la segunda entrega de este ciclo. En fin, señores, pues ya está. Esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox y en YouTube. También estamos ahí, ya lo sabéis. Gracias por suscribiros a los cursos y por todo en general, porque sin vosotros esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Qué triste, ¿verdad? En fin, nos escuchamos mañana martes, como siempre, a las 7 y 7, con una nueva idea de negocio. Hasta entonces, muy buenos lunes y mejor semana.